Dulces tradicionales, sombreros, zamalcas, artesanías, tatuajes temporales y hasta canciones son algunos de los productos y servicios que los venteros ambulantes ofrecen a los turistas que arriban en cruceros cada semana al puerto de progreso. Estos comerciantes comentan que debido a que son pocos los turistas que se quedan en el puerto, ya que la mayoría aprovecha recorridos, se ven obligados a ir de turista en turista para ofrecer sus productos y servicios y según comentaron, la mayoría de las veces son rechazados. Los ambulantes recorren el Malejón, las playas y el centro de progreso con la finalidad de vender algo, sin embargo, comentan que las ventas han estado bajas durante este inicio del año. Por su parte, algunos turistas indicaron que los venteros ambulantes los hostigan ofreciéndoles sus productos y servicios, los cuales en algunos casos no son de su interés. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.